Muy buenas compi, ¿qué tal? Hoy compi ha visto las herramientas y telecomunicaciones conmigo. ¿Por qué digo esto? Porque seguro que vienes de ver el primer vídeo sobre nuestras herramientas de electricista y nuestro morralillo. El segundo vídeo sobre el maletín que nos llevamos a las averías de telecomunicaciones y de antenas con nuestro medidor de campo Promax. ¿Que no lo has visto? No pasa nada, yo te dejo aquí y en la descripción los enlaces de esos vídeos. Y ahora como sabrás toca el tercer vídeo que va referente a las herramientas mínimas básicas que tiene que tener un instalador autorizado de telecomunicaciones tipo A. ¿Quieres verlo? Pues ya sabes, síguenos la corriente aquí abajo. Sí, sí, aquí somos arroba gilky group en todas las redes. Y nada, vamos al lío. Venga. Estos son los equipos y herramientas que tienes que tener como mínimo para darte de alta como instalador autorizado en telecomunicaciones tipo A. Un medidor de campo. Lógico, ¿no? Pero no vale cualquier tipo de medidor de campo. Tiene que cumplir unas características técnicas específicas. Como por ejemplo, tiene que medir tasas de error sobre señales digitales, poder realizar un análisis espectral, entre muchas otras, pero esas son las más importantes. Un simulador de frecuencia y generador de ruido. Nosotros lo llamamos simulador FI. Este es el encargado de hacer test de atenuación y planicidad de las señales. Muy usado, pero poco conocido. Un multímetro. Este nos acompaña siempre a todos sitios. Tenemos que poder hacer medidas de tensión, de intensidad, etc. La normativa también nos dice que tenemos que tener un medidor de aislamiento y un medidor de resistencia de tierra para comprobar la efectividad de las tomas de tierra. Nosotros lo llamamos todo en este equipo multifunción. ¿Por qué? Porque somos instaladores autorizados eléctricos en categoría especialista. Y con este equipo hacemos todas esas mediciones. Medimos aislamiento, medimos resistencia de tierra en bucle, con picas, analizador de redes, comprobamos armónicos. Y la verdad es que es un equipo muy completo. ¿Qué quieres ver cómo lo usamos? Pues aquí arriba te dejo un vídeo de las medidas que estamos haciendo con nuestro pedazo de equipo GSC60. Por supuesto, no puede faltar para darte de alta como instalador autorizado el seguro de responsabilidad civil, marca y modelo de los equipos y los números de serie de todos los equipos. Porque Industria va a comprobar que todos los equipos cumplen con la normativa y cumplen con los requisitos mínimos para darte de alta como instalador autorizado. Y esos números de serie van a quedar ahí grabados en tu ficha de instalador, que además cada vez que compres un equipo nuevo o renueves equipo debes de darlo de alta otra vez. Y con ese número de serie también queda ahí registrado que eres instalador y propietario o empresa propietaria de todos estos equipos. Pues nada, compi, espero que te haya resultado útil e instructivo toda esta explicación de estos tres pedazos de vídeos que he grabado para ti. Ya sabes que en tarjetas y en la descripción del vídeo te dejo los enlaces directos para que puedas verlos de uno en uno. Como siempre nada más decirte que nos regales tu like o tu dislike según tu criterio, pero por favor si nos regalas el dislike dinos por qué, así podremos mejorar. Y nada más, con todos estos equipos, nos vemos en la próxima, ¿no? No, 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 no Gracias.